El Parque de la Fuente acoge desde este sábado 23 de mayo las casetas de los libreros con lo más granado de la literatura de ayer y hoy. Además, las carpas institucionales estarán listas para acoger actividades más variadas como talleres de ilustración, cuentacuentos, títeres, teatro y espectáculos de magia y humor, entre otras cosas. Autores como Lorenzo Silva, Rafael Salmerón o Alfredo Gómez Cerdá serán algunos de los que hablen de sus libros y de algunos clásicos que ellos mismos apadrinarán para la feria. Ángel Escaso y Pablo Guerrero protagonizarán algunos de los cafés literarios y la ambientación del recinto. Este año estará dedicada a la treintena de ediciones celebrada, una feria consolidada y de prestigio avalado. Hemos conseguido después de 30 años poner a la feria de Fuenlabrada, yo diría que en los primeros lugares de las ferias del libro, del conjunto de las que se celebran en las grandes ciudades españolas. Y también, utilizando mucho la expresión de poner en valor, pues poner en valor la amplia participación que venimos teniendo desde sus inicios pero que ha ido en progresión. El 24 de mayo tendrá lugar la iniciativa Poesía con Pan, por la que las panaderías Fuenlabreñas repartirán 50.000 bolsas de pan con un poema impreso.